Quiero decir algo acerca del futuro de constelaciones familiares. Y quiero decir algo acerca del futuro de constelaciones familiares que Sofía ha puesto en marcha. En las constelaciones aquí pudieron observar que muchas veces yo comienzo con un trabajo y podía confiar en los movimientos de los representantes. A veces no sabía cómo seguir. Entonces miraba a lo lejos hacia otra fuerza y entonces me llegó, me llegaba una indicación de cómo seguir. Y muchas veces también me centraba y entonces me surgía una frase para un cliente. Y luego intervino Sofía. O intervenía como ayer en la constelación de la escuela. Y eso no había surgido a raíz del movimiento de uno de los representantes. Y ese es su secreto. Donde una y otra vez me lleno de asombro ¿De dónde proviene? Es como ayer, por supuesto, es muy bueno para mí lo que ella puede reconocer en mí. Por ejemplo, entro a la cocina. Y me dice, ¿qué sucede hoy con tu rodilla? Yo no había comentado nada al respecto. Y ella siente en su cuerpo lo que está sucediendo en el mío. Y luego viene un cliente sentado entre nosotros. Y ella persigue lo que sucede en el cuerpo del cliente. Y también en lo que sucedió en el pasado de esta familia. Y entonces a veces se desarrollan constelaciones que abarcan e impactan a todos los participantes. Y de pronto nos encontramos en otra conciencia. Donde se haya una solución universal y para todos. Y ahora voy a decir así algo, lo que me surge, acerca del futuro de constelaciones. Como hemos podido observar aquí, como hemos podido observar aquí, como hemos podido observar aquí, y de ellos surge luego un movimiento que lleva a la solución. Y el trabajo de constelaciones familiares, visto desde afuera, es un movimiento que va cada vez hacia menos, menos expresión. A veces tan solo hacen falta pocos impulsos y ya lo esencial se muestra. Es decir, el hacer en constelaciones se reduce cada vez más. Y por otro lado, claramente toma más importancia el movimiento de unir a lo que se encontraba separado. Y estamos asombrados lo que entonces surge. Este libro basa en el curso, que en mayo de este año, Sofía impartió en Alemania en Alemania. Fueron unos días de constelaciones, tal como las vimos aquí. Y luego, Sofía conectó con un seminario de energía por varios días. Y yo sentaba junto a ella y participé en todo. Bueno, hay algunos presentes que pueden dar testimonio de esto. El resultado de este trabajo en muchos sentidos llegó a una profundidad mucho mayor de la que se había dado en las constelaciones. También en mí personalmente. Y este libro lleva a ese movimiento. Es decir, las meditaciones que Sofía hicieron con los participantes. Las meditaciones que Sofía hicieron con los participantes hicieron a otro nivel de la consciencia. Y van más allá del trabajo de constelaciones familiares. Y la pregunta que entonces resulta, ¿cómo podemos ser llevados nosotros a ese movimiento? E incluidos y llevados a ese otro nivel. ¿Quieren que comete algún detalle? ¿Quieres que comete algo más? En este trabajo lo decisivo es la respiración. Pero no solo inspirar y sacar el aire. El mundo es un único aliento. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo sigue. Todo el tiempo sigue. Todo el tiempo sigue, encuentra su continuación en la respiración, en este movimiento. Y no solo en el cuerpo. Pero no solo en el cuerpo. Es un movimiento en la respiración, en la respiración, en la respiración, en la respiración. Es un movimiento en la respiración, en la respiración, en la respiración. Es un movimiento en la respiración. Es un movimiento creador que abarca a todo simultáneamente. Es un atman mit den Kals da Gals. Es respirar con el espíritu del mundo. Y Sophie introduce a esta forma de respirar. Y en sintonía con este movimiento. ¿Y cuál es el resultado? Lo que pudimos ver en ella. Una inmediata de lo que sucede en el otro. Y más allá de eso, obviamente lo que puede ayudar al otro y a muchos. Quizás. 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 cualquier. Quizás. 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 Cada vez. Quizás. 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 Pero no es así que después de que al cabo de unos días nosotros lo dominemos. Dentro de lo que ella muestra se encuentran muchos años de dedicación intensiva al tema. Y aquí voy detrás de ella, cojeando. ¡Qué hermoso que seas una mujer!